Hace pocas horas se conoció una noticia que entristece a los seguidores del programa La Academia. Montserrat y Barra se encuentran en un grave estado de salud y sus familiares piden oraciones para que tenga una pronta recuperación. Según la información que divulgaron, se encuentra intubada pues sufrió un paro cardiorrespiratorio en las últimas horas, situación por la cual su familia está pidiendo ayuda económica para poder solventar los gastos al encontrarse en terapia intensiva. Pikachu, como es conocida la ex participante de la academia, se encuentra en el hospital Tralpan y los gastos de su tratamiento ascienden a más de 100 mil pesos, por eso su familia ha querido llevarla a otra institución donde tenga que pagar menos dinero. Sin embargo, por el problema del virus actual, la mayoría se encuentran ocupados. La enfermedad que tiene Montserrat y Barra no se debe al virus actual y la cantante se encontraba en un bar haciendo una presentación y luego de beber un trago comenzó a sentirse mal. Al notar que algo raro pasaba en ella, decidió entrar al hospital de emergencia y ya estando en este lugar, en la sala de emergencia, comenzó a convulsionar presentando vómito y broncoaspirón. La situación para Pikachu se complicó y tuvieron que llevarla a un hospital privado donde la intubaron con el riesgo de sufrir una neumonía, pero los gastos son muy altos y eso tiene muy preocupados a su familia. En el hospital de Tralpan, fue la única institución donde tenían disponible un respirador, al cual se encuentra conectada la artista. Su hermano Juan fue quien divulgó esta información a través de redes sociales, en la cual pidió ayuda para su hermana, Montserrat Guadalupe Ibarra Cázares, y dio una cuenta para todos aquellos que puedan y desean colaborarle. Montserrat hizo parte de la decimoprimera generación del reality La Academia, que fue conducido por Adal Ramones y Cintia Rodríguez, en el cual el intérprete tuvo el treceavo puesto en esta competencia. Igualmente, se presentó en La Voz México en el año 2013, siendo parte del equipo del dúo. Luego de estas participaciones, ha grabado varios temas musicales y en la actualidad reside en la Ciudad de México. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las oraciones para su pronta recuperación.